En esta vida tu vas a cantar y tu vas a bailar Hay quien te dice que no Que tu la vida no te la tienes que bailar A ti te dicen que te vas a mi a mi A ver si eso lo dicen algo a mi A ver si eso lo dicen que te vas a mi A ver si eso lo dicen que te vas a bailar Hay quien te dice que no Que tu la vida te la tienes que bailar A ti te dicen que te vas a bailar